Este porque uno es un bivote con el multiplicador y el otro es un bivote El pivot point Que raro Mándense nomás Quien se manda? Cualquiera ya Oye el joder El joder subió o no se que Va a bajar por cemento Dale culio Esa piedra Esa piedra Esa piedra Guillermo Esa piedra Que pasa Memo? No puedo calar igual O para y calate Nunca dejar de ser sabateada Dale Párate Casi No se la de la chica 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 ¿Qué pasó? ¿Llantazo? Dale nomás ¿Qué pasó? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! hay una pista ahí, pero nos está ocupando, no tiene línea quizá no tiene huellas, la gente está bajando por acá tengo los brazos muertos me vienen los cabros, ay que hermoso voy sumamente concentrado pero en tratar de guardar brazos para la parte de abajo como que la salvé los cabros no vienen ay muy exigente la pista necesito tomar agüita como no subía en cambio, no puede tomar agüita muriendo vamos vamos con esa llanta estamos esta semana viendo mucho al Kevin Duarte creo que se llama y él vino un gol a la carrera mira por arriba mejor línea que abajo me duele mucho las manos voy a subir bueno Diego voy a ir todo el rato así todo el rato así fondo si como que iba por la sanja y de repente un hoyo al termino de la sanja no es más hermano no pensaría que la bici pasa por ahí yo la miraría y yo por aquí la bici no pasa y los peraltes esos tres de ellos la entra aquí ah eso lo pasé bien porque como que miré una línea que estaba usada y me subí full al primer peralte el segundo y el tercero lo tuve cerrado yo el tercero lo tuve que chocar como estamos tío yo he parado como tres veces porque no me dan las manos tengo que parar yo podía seguir pero cansado si no voy muerto pero voy cansado como que hay que ir desificando no podía darle a fondo y tampoco podía usar frenos tenéis que ir comiendo todo con brazos y piernas yo no venía a fondo venía en otro plano en mi mente yo arriba igual pero ya aquí a la mitad cuando llega como el planito ahí me desolté nomás ya sobrevivir, sobrevivir, sobrevivir como mandarle a la línea nomás mandarle a la línea hermano yo venía en mi parte con esta canción está hermoso yo vengo así en los brazos es como un maltrato pero no queda el del el del cruce camino necesito echarle más aire ahí hay un plano no pero vayan nomás y se va a ir esperándolo de nuevo un poquito hasta va a demorar tuyo coche ¿estás listo? yo sí se vaya bien amigo que movil concha voy muerto voy muerto no 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 ah mi mano ya el accidente conduzco y yo por eso capa esta es la mas dificil en serio? si las otras son mas ah ok esta es la mas facil wow eso mierda como va a ser gato ah 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 no vengo muy muerto para darle este es el cruce camino no se ve muy erigido en realidad pero se ve que a suelto te pega afuera pero tenis que venir muy fuerte ah mierda si pasa de ver conduzco yo para descansar es que los frenos se me pusieron hasta duro tengo como adormecidos los brazos ah es cortisimo y aqui esta el porta bien ain loro ah 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 y aqui esta la uh ah 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 si no ah No. Ya, entonces conectamos para la izquierda. Ya. Ya. No por dónde se conecta. A ver. Que lindo el peralte. Oh, que flow. Wow, que lo pierdo. Está la conexión. Ya. Oh. Es como Endurera. Y esta curva. Es como Endurera. Oh. Es como Endurera. Oh. Es como Endurera. Oh. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Uy, tarry palazo! ¡Suscríbete! 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 ¡Puro disfrute! ¡Suscríbete! ¡ основas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uy, este es el pez! estoy super suelto todavía te dije mis frenos están muy duros mi amigo mi amigo mi amigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!